El campeón defensor sigue con vida y de ganarle al Toluca tendría que ser considerado el gran favorito para repetir en este nuestro fútbol mexicano. Hoy a tres días de su primer duelo en contra de los dirigidos por Cardoso, habló Mauro Bocelli y esto fue lo que dijo. Este año se vencieron un montón de cosas adversas que tenía este equipo, no se ganaban en el Estadio de Santos, se ganó, en el Estadio de América creo que tampoco, mismo en Tijuana. Entonces creo que cada historia es distinta y seguro que cuenta lo que ha pasado en el pasado, pero también cuenta el presente que le toca vivir a cada equipo y yo creo que hoy por hoy Toluca y nosotros tenemos dos buenos presentes y creo que va a ser un lindo duelo. Yo creo que cada partido, como te dije, es distinto y bueno, ahora nos toca un duelo difícil contra un rival que hizo las cosas muy bien también como Cruz Azul en la temporada regular, pero bueno, ahora es un partido de vuelta que vamos a ver qué pasa y esperemos que se den a nuestro favor porque queremos llegar a la final. Seguro que es lindo siempre enfrentar a jugadores que tienen jerarquía, jugadores que juegan bien y jugadores que hacen goles como Velázquez, pero como te digo, acá no es quién hace más goles sino qué equipo pasa. Bueno y esta serie arrancará el jueves 8 de mayo a las 20.06, León contra Toluca en el Estadio León en Guanajuato, la vuelta será el domingo a las 12 del día en el Nemesio 10, ya lo sabe, domingo 11 de mayo, la semifinal de vuelta. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. Gracias.